Bueno, después de 45 minutos de labores, usted cree que fue el primero, el primero que descongeló el carro, el primero que limpió las escalas, el primero que limpió el driveway o donde usted tiene los carros. No, el vecino ya lo había hecho hace rato, hace 5 meses no lo veo. ¡Hey vecino, where are you? Y el otro vecino a mi lado izquierdo que es canadiense, casada con mexicana, ya se había ido muy a las 5 de la mañana. Ya les queda claro que el parqueadero no es para los carros, que es para todas las herramientas y utensilios que necesitamos para los otros inviernos, para las otras estaciones, perdón. Y que si usted se quiere venir, como dice la canción, si usted se quiere venir, perdonen eso, si lo sudado y lo acalorado, y venirse para acá a menos 10 grados centígrados. Debe de saber muy bien del invierno en Canadá. Y ya dentro de la casa también hay ambiente de invierno, sí, sobre todo porque no hay parqueadero para carros, pero sí hay parqueadero para zapatos. Es parte de la vida en Canadá, el parqueadero de los zapatos, la toallita para que usted no vaya a entrar toda esta nieve. Así que ya saben, próximamente abrirán el manual del inmigrante Z, pero mientras tanto, hablan del más importante, el que está aquí al frente y el que está siempre a la entrada de su hogar y de su corazón. Gracias. 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 Gracias.